Muy buenos días a todos los medios de comunicación, gracias por acompañarnos. Queremos informarles que el día de ayer en la ciudad de Bogotá se llevaron a cabo 31 eventos entre concentraciones, algunos bloqueos, un desalojo, eventos donde hubo acompañamiento por parte de la Policía Nacional los cuales en su mayoría no se presentó ninguna situación especial. De esos 31 eventos tuvimos dos que hubo participación de nuestro escuadrón antidisturbios, el ESMAD. Uno, en el barrio Villaflor, de la localidad de Ciudad Bolívar, donde hicimos un lanzamiento. Habían ocupado un predio ilegalmente. Allí llega la Policía Nacional junto con nuestros funcionarios de la Alcaldía, igualmente algunas autoridades de control y lo primero que hacemos es sacar las personas que estaban pidiendo ayudas humanitarias e invitándolas a un lugar cercano para evitar de que fueran objeto del procedimiento de desalojo. Una vez se hace este procedimiento, se le informa a los invasores de que están cometiendo un delito y que si no se retiran, el ESMAD, la Policía Nacional, va a hacer uso de la fuerza. Realmente ese procedimiento se realiza y no tenemos ninguna situación especial. Se terminan retirando algunos ranchos, algunas telas, lonas que tenían en ese lote ocupado y finaliza sin novedad especial. Ya en horas de la noche, cerca de las 23, 23 y 30 horas, por llamados de la comunidad, donde informan de que hay un número significativo de jóvenes, no de la comunidad del sector, sino de jóvenes que querían generar vandalismo y saqueos en algunos supermercados exactamente del barrio Potosí, que queda muy cercano al barrio Arborea Alta, Arbolizador Alta. Frente a ese llamado, a ese clamor de la comunidad, llega la Policía Nacional y tenemos algunas evidencias donde estos vándalos estaban ya intentando ingresar a algunos establecimientos de comercio. Frente a esto, hay una actuación de la Policía Nacional, donde hay una intervención con algunos elementos como aturdidoras y gases lagrimógenos o agentes químicos y se procede o se controla más bien la situación. Hay un apoyo del helicóptero en este procedimiento, pero quiero hacer claridad con toda contundencia de manifestar que en ningún momento, como se está manifestando en algunas redes sociales, de que se estaban lanzando gases o agentes químicos desde la aeronave, desde el helicóptero. Y esos procedimientos no los contempla la Policía Nacional. O sea, esa noticia es falsa. El helicóptero llega como apoyo a los procedimientos que estábamos realizando en tierra. Con la unidad de apoyo de Unipol y con el escuadrón antidisturbios, el ESMAD. Un procedimiento muy rápido, donde se controla y posteriormente se tiene personal policial en ese sector de forma preventiva. Tenemos algunas personas, algunos comerciantes que están precisamente acompañándonos donde agradecen el procedimiento de policía, que gracias a la intervención policial se logra evitar hurtos, saqueos, vandalismo en el sector comercio del barrio de Potosí. Eso básicamente queríamos informar ante ciertos comentarios falsos que han salido en redes sociales. Bueno, adicional a lo que ha planteado el general, queremos pedirle disculpas a los vecinos, a algunas mujeres, a algunos niños, que se vieron afectados por los gases lagrimógenos que fueron lanzados en el espacio público para evitar que estos jóvenes terminaran saqueando unos supermercados que estaban cerca. Bueno, esta fue la, digamos, esto fue lo que sucedió y pues estamos aquí poniendo la cara para responder sus preguntas. Bueno, el día de hoy, a ver, ¿qué hemos tenido desde que comenzó el aislamiento obligatorio? Bueno, la medida, el decreto. Hemos observado que en la medida que avanzan los días, pues el incremento de personas en la calle pidiendo ayudas, pues las concentraciones se vienen incrementando. Frente a esto hay un trabajo muy articulado con la administración, con el gobierno nacional, en generar algunos mecanismos, algunas herramientas que garanticen de que estas personas reciban ayudas humanitarias. El día de hoy, como les informaba, el día de ayer tuvimos 31 eventos. El día de hoy, a esta hora, tenemos 11 eventos en diferentes sectores de la ciudad. Pero que un trabajo articulado con la alcaldía ya se tienen previsto para que a esos lugares lleguen gestores de convivencia, lleguen los alcaldes locales, lleguen funcionarios de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, y empecemos a entregar ciertas ayudas o un número de ayudas importantes que la administración ha dispuesto para estas comunidades. General Secretario, a esta hora también estamos transmitiendo a través del Twitter, arroba Policía Bogotá, y nos preguntan, ¿qué indicios tienen de que las protestas puedan estar siendo motivadas por personas con intereses políticos? Bueno, se nos ha dicho a nivel de localidades que algunas personas con intereses políticos de movilización están tras eso. Pero para nosotros, de hecho, digamos, la demanda ciudadana que se está presentando respecto a alimentos, debemos atenderla. Y es lo que estamos haciendo, digamos, desde la administración distrital, en concurso con la policía y las demás instituciones. Hoy estamos haciendo entrega de mercados en el barrio Los Mártires, en la localidad de Los Mártires y en la localidad de Bosa. Y en la tarde vamos a estar en algunos lugares de Ciudad Bolívar. Pero, digamos, eso tenemos que entenderlo y lo estamos haciendo como corresponde. Como les decía, inicialmente, el día de ayer tuvimos 31 eventos, solo dos hubo intervención del ESMAD. La Policía Nacional en estos momentos de dificultad no ha hecho sino acompañar, ayudar a estas comunidades vulnerables que tanto lo necesitan. Nosotros en ningún momento vamos a intervenir siempre y cuando no haya vandalismo, no hayan saqueos. De lo contrario, pues, lógicamente, la policía hace presencia en ese acompañamiento minuto a minuto que venimos desarrollando. En la medida que se presenta algún hecho de desorden público, pues, tendremos que intervenir. Pero el mensaje es uno y es el del Gobierno Nacional y es el de la administración distrital y es el del informe institucional, el mensaje institucional. Nosotros no vamos a utilizar la fuerza contra personas que están solicitando ayudas. O sea, eso no va a pasar. Realmente nosotros estamos interviniendo, es contra personas que quieren hurtar, que quieren hacer saqueos. Eso fue lo que se presentó anoche. Y tenemos los videos, los vamos a compartir con ustedes. Y además tenemos los testimonios de los propietarios y los administradores de esos establecimientos de comercio, que gracias a la intervención policial, pues, no se vieron damnificados ante el intento de estos saqueos y hurtos que se querían presentar la noche anterior. Venimos acompañando, igualmente en esos sectores que especialmente se han focalizado en las localidades de San Cristóbal, de Ciudad Bolívar, de Usme, de Bosa, de Kennedy. En esos sectores es donde se han focalizado especialmente las concentraciones. Hoy estamos acompañándolos igual que todos los días, también llevándoles ayudas, acompañándolos y haciendo todo el trabajo con nuestra administración distrital. Continuamos con Héctor Guamán de RCN Radio. General, buenos días. Secretario, buenos días. A ver, la situación es bastante crítica en este momento en Bogotá, lo sabemos, y las dificultades que ustedes han tenido, tanto con la policía y la administración distrital en esto de las ayudas. ¿Cómo van a coordinar con juntas de acción comunal, con líderes, para que estas personas obtengan las ayudas? Muchos de ellos dicen que tienen mucha hambre y que no resisten más. ¿Cómo se va a coordinar estas acciones para evitar hechos bochornosos como el de anoche? Pues sabemos las dificultades que ustedes tenían en ese momento. Bueno, a medida que hemos tenido posibilidades de dar ayuda, lo hicimos a través de los bonos, lo hemos hecho a través de mercados, y a medida que tenemos abastos en términos de mercado, a medida de eso estamos cumpliendo con la entrega de mercados a nivel territorial. Como les decía, hoy lo estamos haciendo en Mártires, lo estamos haciendo en Bosa, lo vamos a hacer en Ciudad Bolívar, y durante todos estos días vamos a ir a varias localidades a repartir mercados a medida que los tenemos y estamos efectivamente contratando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Aquí hay un liderazgo importante que es el LIDIGER, y estamos activando precisamente todo el sistema de socorro y emergencias, porque esta es una emergencia, y allí las instituciones de socorro y emergencias nos están dando todo el apoyo, el tema de la defensa civil, la Cruz Roja, la policía, el ejército y demás instituciones, bomberos, que nos están apoyando para la entrega de mercados. Y lo estamos haciendo en las localidades y lo vamos a hacer con las administraciones locales, como corresponde. Y es a través de polígonos diseñados, planteados en cada barrio, entregamos, como lo hemos hecho en estos sectores, casa a casa, de tal forma que podamos no solamente entregar, sino levantar la información respecto a quiénes se le está entregando y quiénes faltan por entregar de este tipo de mercados y de ayudas. Mire, la Policía Nacional ha estado y va a seguir estando acompañando estas comunidades. Nosotros, desde el primer instante, hemos trabajado de la mano con las autoridades nacionales, distritales, y lo vamos a seguir haciendo en esta emergencia. Lógicamente, en la medida que pasan los días, encontramos que la comunidad siente mayor ansiedad, mayores preocupaciones, pero para eso está la Policía Nacional. Nosotros somos respetuosos, ese es un mensaje muy claro. Respetamos los derechos humanos, respetamos a toda la comunidad que está sufriendo en estos momentos este hecho de la pandemia. Pero, lógicamente, vamos a fortalecer la presencia policial en estos sectores, pero no para contrarrestar las solicitudes de la comunidad. No, todo lo contrario, es para acompañarlos, para que se sientan seguros. Y, lógicamente, si se presentara alguna situación de alteración del orden público, pues nuestra obligación será la de atendernos. Finalizamos entonces con Luis Jaime Acosta, de Reuters. General, muy buenos días, señor secretario, muy buenos días. Placer saludarlos. Señor secretario, por ejemplo, acabamos de venir de la parte baja de Potosí, en Ciudad Bolívar, esas comunidades que están protestando pacíficamente, ¿cuándo podrían empezar a recibir las ayudas que están solicitando por parte del gobierno distretal? Bueno, hoy en la tarde vamos a trabajar, digamos, una zona de Ciudad Bolívar. Ayer, con el trabajo que hicimos en Bellaflor, identificamos 300 familias que se tomó el listado. Y, desde luego, vamos a responder, digamos, con los mercados y las ayudas a esas comunidades. Este es un proceso que vamos barrio a barrio, localidad a localidad. Y, desde luego, a medida que vayamos teniendo los mercados y la disposición de ayudas, las tenemos que estar entregando a las comunidades. En el caso de Ciudad Bolívar, como les decía, esta tarde vamos a comenzar con unos barrios de esa localidad. Gracias. A ver, yo quisiera, acá hay una propietaria, una comerciante que nos acompaña, precisamente del video donde se observa ese número de jóvenes que querían vandalizar el sector comercio anoche. Ella le gustaría también dar su testimonio. Sí me gustaría que, por favor, no le mostraran la cara porque no creemos también que vaya a tener situaciones allá de... Pero, si ustedes quieren escuchar su testimonio, ella nos acompaña el día de hoy acá también. Para dejar mucho más claro el procedimiento que se lleva a cabo. Un procedimiento enmarcado dentro de los protocolos, dentro de las normas.